Vale amigos, Bellito Super Saiyan 4, Showcase, ¿vale? Showcase contra Fusion Zabasso Red Zone Mmm... ¿Me habré patinado? ¿Habré patinado o no? Yo creo que no, la verdad Yo creo que no Pero bueno, a ver qué es lo que podemos rascar, qué es lo que podemos maquinar por aquí Y a ver si nos matan en este primer turno Creo que... no va a estar tan bien esto por aquí Voy a rotar al Bellito Super Saiyan 4 Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Este primer turno, puro testeo El Bellito Super Saiyan 4 está con el Eza, pero bueno, le haremos un vídeo aparte Porque creo que es un personaje que no lo estamos llevando full, 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 full Pero que puede hacer cositas Vale, bueno, de momento es un daño bien Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh, gente? A ver, estamos a favor de tipo, ¿no? Llevamos el máximo de Dama Reduction posible para el Bellito Super Saiyan 4, el de Eza Pero obviamente lo que nos interesa aquí es el Super Saiyan 4, el Tuchu, Tuchu, Tuchu Que hemos tenido la mala suerte que nos saca de primeras Qué mala suerte esto también, ¿no? ¿Esquivas? ¿Me mata esto? Sí, ¿no? No Bueno, 7 milloncitos, not bad, ¿no? Not bad, ¿no? El Gohan, gente, el Gohan no tiene Eza El Gohan Eza del año que viene, si no me equivoco No, si no me equivoco, no El año que viene Eza del Gohan Vale Bellito Super Saiyan 4, gente Vamos a ver la intro ahora mismo Eh... Se da 30% de crítico Y 30% de reducción de daño durante 6 turnos Está bastante épico trifásico Para lo poco que habla, gente ¿Qué queréis que os diga? A mí no me preocupa que no tenga... Nah, vamos a morir de primera, bro Para lo poco que habla Para lo poquísimo que habla Eh... Para lo poco que habla A mí me la pela que no tenga voz en la global, la verdad Siendo sinceros Bueno, voy a morir con el Bardock, ¿vale? Porque no creo que salte el medio chance de esquivar, ¿verdad? No va a saltar Pero bueno, vemos al Bellito y a ver qué tal Vale Vale, 300.000 O sea, que el Bardock sobra Pero no... Not bad, ¿eh? Ha pillado doble cifra de este multihit, ¿eh? O sea, cuidado con él, ¿eh? Vale Ahora sí, nos ha salido Prácticamente la vaina perfecta ¿Vale? El... El Bardock está en slot número 7 Por lo tanto, no nos aparece hasta el turno 3 Así que con suerte no se lleva ningún multihit El problema Puede pasar cositas, ¿no? Dale, dale Ovarida, Manin Con al Broly Super Saiyan 4 Limit Breaker ¿No? Que no, que estáis locos ¿Estáis locos? ¿Para qué lo voy a poner? Si es Tegno, además, creo Bueno, el tipo que sea, da igual No, 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 no Dale, dale, dale Kakaroto Díselo, Manin Explicadinha Vale Con el Goku Super Saiyan 4 Como veis, funciona bastante Fresquito, ¿eh? En plan de Funciona bastante, bastante bien Con este ya quizás no tanto Pero con este Man Funcionan bastante Divinamente bien El problema El Goku tiene que estar de primeras Para tener El daño decente, ¿verdad? Sí Pero bueno, ya hemos visto Cómo se come el multihit Sin tirar superataque Por lo tanto Ahí estamos Que sabemos que el personaje Recibe poquito daño Vamos a ver ahora Que es lo que está por venir, ¿no? Ojalá que el superataque Adivinemos dónde está El superataque ahora Pero esto me parece loco Doble cifra Esto es un ataque De medio millón De damage Medio millón Tiene 60% De reducción de damage Cuidado Está muy bien El Full Power Take Anda mejor El Full Power Take Muere de una 10,8 millones Not bad No support No nada, ¿eh? Ahí está 11,3 millones Claro, es que tiene Un porcentaje de crítico Loco, ¿no? Ya ves Y, uff Pensaba que le daba otro A ver esto, ¿eh? A ver esto Tengo curiosidad Hace eso Con el superataque Solo se da Ataque O sea, el superataque Lo que hace es Raise el attack Durante un turno O sea Ahora chequeamos Al personaje entero, ¿eh? Activa una entrada Animación Chance de tirar crítico Y reducción de damage De 30% Durante 6 turnos Y más 3 De ataque y defensa Más 200 Base Una adicional De ataque y defensa 150 Cuando tira un superataque Una adicional De ataque y defensa Más 100% Y 70% De tirar un adicional Superataque Cuando hay otro personaje De Giant Power O crossover Atacado en el mismo turno O cuando es Giant Power O crossover El enemigo ¿Vale? Pues está Está rotuto, ¿no? Gente Luego Chance de tirar un crítico Más 40% Y reduce el damage Un 30% Cuando todos los aliados Son de Giant Giant Power O crossover Está muy bien, ¿no? Gente En plan Así a bote pronto, ¿no? Necesito Orbes a GL Voy a chequear Los stats Ahora aquí estamos Full links Prácticamente 300.000 de defensa Y 60% De reducción De damas Claro Y luego Es que la movida Es lo de después ¿No? Aquí yo creo que el superataque Sí que nos mata ¿No? Un superataque antes de tiempo Aquí creo que sí No sé si nos mata Pero a lo mejor sí que Recibimos mucho daño Pero pillardo De cifra aquí Es loco, ¿eh? 13,5 millones ¿Dale? 14 milloncitos, ¿eh? Uf Manín La frescura está en la casa, ¿no? Dicen A ver el multihit Claro, el multihit cero Está muy bien Está Está bastante, bastante bien, ¿no? Joder, man Es el primer año Que aparecen personajes A ver Siguen con las condiciones, ¿no? Bueno, es que el bellito Realmente ya Antipower o crossover Dime que tengo la stand-by Por favor No tengo la stand-by Uf, estoy frito, ¿no? Entonces aquí Vale Probamos Estoy completamente muerto, ¿eh? Las limitaciones del equipo Bueno Ya hay anti-power, tío Al final Yo qué sé Seguimos sin tener Un personaje Seguimos sin tener Un personaje Eh... Un Goku Super Saiyan 3 Moneta y tal Vale, vale Aquí estamos fritos Yes Vale, vale Aquí Este Zamasu Bueno, ya sabéis, ¿no? Es que ¿Qué voy a decir, bro? Este Zamasu Es un sinsentido Este Zamasu No tiene sentido Pero bastante bien, ¿eh, tío? Bastante, bastante bien, bro La única Que no se defensa Con el Super Quizás Estaría obviamente Muchísimo mejor, ¿no? Ahora muero con el básico, ¿eh? Con el primer básico Está muy bien O sea, él Son 60.000 por básico Del último boss Del juego Y este ha pillado 285.000 O sea, para que nos hagamos Una idea, ¿no? De qué estamos hablando Post Super Ataque Es loco, ¿eh? Vamos a volver a disfrutar De esto, ¿vale? Este turnito Lo vamos a volver a disfrutar Porque la verdad Es que me ha dejado Bastante, bastante loco De que el Bellito Se reviente Literalmente todo La verdad En plan Que esto sea doble cifra Me deja loco En plan, de verdad De verdad Me deja muy, muy, muy Loco que eso sea doble cifra Es que son básicos De medio millón Y ya de por sí Se los baja fácil El Super Ataque Antes de tirar Nosotros Super Ataques O sea, un Super Ataque Antes de nosotros atacar Es de... Por parte de este Zamasu Nos ha quitado 200k ¿Vale? Más o menos 230 Quería ver si podía Si podía pillar fotograma De eso, ¿no? Si podía ponerlo eso En el videoín y tal Pero... Pero bueno Es una barbaridad, tío Está heavy Recuerda también De que dura 6 turnos solamente El tema de... El tema del propio personaje El Dama Reduction Este tocho O sea, tiene un 30 Cuando todos los aliados Son de bla, 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 bla Y de bla, 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 bla Pero... Tiene un 30 Durante 6 turnos Por la intro ¿Vale? Es lo único así que, bueno, que vamos a tener que estar mirando y tal Pero seis turnos a día de hoy es un evento entero De momento no han puesto ningún evento que sea tan, 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 tan largo Como para que tengamos esos problemas, ¿no? Vale, vamos a por el turnito donde está el man Vale, amigos, pues ya tenemos aquí el turnito de la Active Skill He estado tirando ítems para llegar a esto, para que lo veamos y demás La Active Skill se puede activar cuando todos los aliados del mismo turno son crossover ¿Vale? Es decir, tienen que ser personajes de estos de jueguitos y demás A partir del tercer turno desde que empieza la batalla O a partir del sexto turno desde que empieza la batalla, solamente una vez O sea, o viene una cosa con la movida de crossover y tal O si no, seis turnos, ¿vale? No está nada mal Greyly Races Attack temporalmente, ultimate a match al enemigo Y durante el turno que se activa, todos los ataques se convierten críticos ¿Vale? Una lástima que solo recibamos un golpe antes de nosotros atacar Eh... pero bueno, vamos a ver qué tal, ¿vale? A ver si suben los stats y tal Yo creo que no Pero... 307.000 de defensa Al lío, a ver qué pasa aquí Bueno, está bien, ¿no? Sin más No es una... no es una animación super mega hiper loca Buah, me da daño, loco Vale, pues sí que se han subido 700.000 de defensa, ¿vale? ¿Por qué tiene estos 769.000, gente? Esto es como si nosotros atacásemos ahora mismo, ¿vale? O sea, ahora mismo el personaje no se va a dar el ataque y defensa más 150 Ni el ataque y defensa más 100% Cuando bla, 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 ¿vale? En plan, este personaje ya los stats que tiene son tal cual Lo único que se podría dar son efectos del super Pero esto es como funciona O sea, tirar esta active skill cuenta como tirar super ataque Por lo tanto, se activa todo Se activa el... Kimaster Attack y Defensa más 200 Que eso ya lo tenemos Atac y Defensa 150 cuando tira un super ataque Ataque y Defensa más 100% Y Great Chance de tirar una adicional super ataque Hostia, ¿podríamos tirar más super ataques entonces? No, no No va a funcionar así, ¿no? Yo creo que... Hostia, creo que sí, ¿eh? Por tirar las... No creo Efectivamente no hace daño 13.5 Buena rima Cortesitos R7 14 millones Uf, el turno del active skill Cuidado, ¿eh? Vale, no hemos tirado ¡A ver si super ataque aquí! Joder, bro Solo quiero tanquear con él Solo y únicamente quiero tanquear con él, bro Solo quiero tanquear con él Y el Zamasu dice Ahí tiene, Basikin Y se lo va a tirar al vejez Venga ya Venga ya Venga ya, loco Venga ya Venga ya, man Vaya timo Vaya timo este juego Pero bueno, hemos podido ver al personaje en... ¡Ojo, ojo! No hay super Vale Aquí sí que lo habrá, ¿verdad? A mí me viene bien Yo me como los super ataques No tengo problema O sea, literalmente Es lo que quiero Quiero ver cómo Se puede más o menos tanquear Al man El daño que vamos a estar recibiendo Antes de nosotros tirar super ataque Pues ya sabéis, ¿no? En plan, va a ser lo que hemos pillado antes 60k 55 Y a ver ahora Que tiene 70% de crítico De gente, cuidado con eso Joder, qué mala suerte Es un auténtico desgraciato Nada, nada Mátame Dios Bueno Está bien Nada, el Bellito Super Saiyan 4 Gente, de verdad God, la verdad God Muy bueno Es la primera vez Que creo Creo que es la primera vez Que Es un personaje real No es un personaje que digas Ay, tal, no sé qué, no sé cuánto ¿Tiene condiciones? Sí Son condiciones que a lo mejor Te dan un poquito igual Sí Entonces Se puede utilizar, tío Fuera de Fuera de O sea, Jedi Power Al final lo vas a llevar con Super Saiyan 4 Porque tiene links de Super Saiyan 4, ¿no? En plan, tiene Tiene el Saiyan Roar Que bueno, puede estar por ahí Lo probaremos Cuando ya lo tengamos al personaje En la cuenta y demás Lo probaremos fuera de De esa De esa categoría De esas categorías Lo veremos un poquito sin condiciones A ver qué tal Si el personaje sigue Pegando lo que pega Obviamente no Pero a ver qué tal Cómo se defiende Siendo un poquito más normie Espero eso chavales Que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la siguiente ¡Tum!